Fierro por la 40 Eso Seja tu Juanita Pancho López Seja tu Juanita La Luisa Dele para allá Puse los pies Eso Chúpale, chúpale Pancho Yoni B, se ve bien Luisa Dice hola a tu La banda La banda del carro rojo Holy chucha What the hell Dale viejón, dele uno Dele uno bien